Intro Hey como a todos gente que tal estáis soy mi seclarodio y si estamos por aquí de vuelta por el canal el nuevo video de Fortnite Hoy gente estoy grabando hasta dentro de las 5 y 20 de la mañana lo cual es una hora un poco complicada Porque mis vecinos están durmiendo y seguramente mi familia también Y voy a hablar un poco flojo para que no me echen de casa Hoy, gente, básicamente os traigo un vídeo con MyLenChan Si no sabéis quién es, es la top número 1 en nivel de España de Fortnite Bueno, seguramente habrá mucha gente fuera de streaming que sea un nivel muy alto Pero que se sepa de youtubers, streamers, tanto yo como ellas somos los niveles más altos Más de 370 actualmente cuando estoy grabando esta intro En la partida es de un poco antes, ¿vale? Es nivel 360 y algo Pero, bueno, básicamente son niveles muy altos Y nada, nos juntamos para ganar una partida con muchas kills Y es una partida bastante guapa Si no conocéis su canal, gente, os dejaré sus redes sociales también por la descripción Porque hace muy buen contenido Y ya digo, los dos somos igual de otakus subiendo niveles Bueno, ya podéis ver que no salimos de casa mucho los dos, la verdad En fin, gente, espero que muera la partida Tenéis mis redes sociales abajo en la descripción También Twitter, Instagram, Twitch, tenéis todo CódigoKeroro también para ayudarme en la tienda Y también una cosilla más Y es que si este vídeo es muy apoyado, ¿vale? Subiremos una victoria, Maylen y yo Con el plátano dorado Ya sabéis, la skin que se consigue al nivel 350 Dorado al máximo Pues si llegamos a una meta muy alta de like No sé, sorprenderme, ¿vale? Subiremos una segunda parte Pero esta vez los dos con el plátano dorado En fin, espero como en la partida, gente Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Ay, roquero! ¿Qué pasa? Ya está, nada ¿Has callo, gente? Soy la dueña del pico en esta casa Que lo sepáis ¿Has matado a todos? Sí, gente Te acabo de petar 11-4 para las setas Eh, bro Puede haberte tomado las setas ¿Cuántas había tenías? Yo, 200 Ah, vale Lo que podría haberte dejado más setas Claro Pero, bueno Tampoco tú me has dejado antes Así que No tengo match ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? No sé, hay una guerra aquí montada Hay una guerra Ah, hay un tío aquí Ah, que pensé que está Me pensé que está el CK Que están los dos campeando Ahí los setos Este está super low Pensé que estaban en plan FK No se movía ninguno Me lo he cargado Tenía tres menos a este Eh, bueno Madre mía Vaya mancos, tío ¿Pero qué hacen? Es que no comprendo Qué locura Vale, vale Dudo entre táctica y PAM Cuando juego en dúo No sé qué es mejor Yo... O sea, las dos son buenas cuando Cuando quieren Y creo que las dos son malas cuando quieren Ya, claro Hay gente ahí también En esos setos campeando He matado Ay, Dios mío Era un bot Con la skin de la llama No Eso no te lo permito Bebé Y el otro se ha suicidado Se ha ido lo grande Hamster taxi No puede ser Hamster taxi Es como la nueva versión Del gato bus De estudio Ghibli Increíble Eh, hay gente volando ahí, eh Van al helicóptero O a los bots Eh... No veo Uno blanco Uno está muerto Ah, vale, bueno Me he ido para abajo Y el otro Mira El otro Se ha ido para abajo el otro, eh Pues justamente me he encontrado aquí Con mis panas Bro Ha desaparecido Voy a bajar Pero es posible que muera ¿Por qué? Está ahí dentro de escondido Sí Ya Buenísima Me merezco la paz O sea, las paz No había ninguna paz Sí Estaba ahí Que la he visto Damela Eh... Bueno, pienso Por favor ¿Qué me haces a cambio? Eh... Un supusil verde Eh... No Así Tenía que intentarlo, chat Tengo un 50 para ti Eh... Vale Pero puede ser tuyo Por el módico precio Una paz Toma Vale Hay otro hipo Pero hay Es verdad Ha dado Qué pesado Qué pesado Qué pared 126 Oh my god What the fuck La he saltado ¿Cuánto saltaba? Le he dado Eh... Antes de que salte He saltado Porque le he dado Increíble No tengo más Tengo un poco Me he tres Me he tres Azul Está haciendo oscuro Me murió Pero se desintegró No, y a mí también Me desintegró Perfecto Madre mía Vaya desinstalada mutua Los dos ¿Serán bots? O bots O gente llamando la atención Una de dos ¿Qué es esto? Creo que son bots Sí, es un bot Suena Suena a bots Sí, sí Esto era un bot Esto también Amazing Era una batalla de bots ¿Te imaginas que llevan aquí toda la partida Peleándose en plan? No, bebé No me digas esto Porque me da como mucha pena Imaginarlo ¿Es otro bot? Claro No te lo puedes imaginar ¿Qué ha pasado? O sea, yo solo he visto un cuerpo muerto Volando hacia ti Efectivamente Lo he matado mientras me enganchaba con el gancho No ¿Quieres una spas? Sí Es que ya no la veo O sea, tengo una Tengo una Ya lo sé Por eso Ya no quiero Ya no quiero cometa Aquí hay gente ¿Dónde? Lo veo Lo tengo aquí Uno está en la bala El tuyo le da una bala El otro muerto Vale, ese Pues el otro está en la bala Está aquí dentro Hola Ya está ¡Yuhuu! Ok, llegamos ¿Tú cuántas llevas ahora? ¿Seis? Seis Vale Llevamos diecisiete Necesitamos tres kills De las tres que quedan Ah no, quedan cuatro Vale Quedan cuatro Es que locura Es que tú tienes eso Ya Y no tengo lanzadera Ni tengo nada A ver, acá hay Tengo muchas mats Al menos Es que la zona es un poco Es, eh Hay gente aquí ¿Dónde? Pues es que estoy muy lejos Que el oro Ya Otra vez He visto lo mismo ¡Olé, ol, ol! Eh Bebé Pues nada Ya no necesitamos Bueno, una kill, ¿no? Se necesita Una kill, sí Y queda un dúo ¿Me estoy subiendo? Es solo uno, eh Creo que es solo uno este Lo tiré No, no, no Son dos, son dos ¿Sí? A ver, lo veo Veinticinco a uno Veintisiete a ese Eh, sin escudo Bueno Me ha tirado ¡Oh! Pero Veinticinco El de arriba El de abajo muerto Pues con L No puedo subir De ninguna forma O sea, bueno ¡Yuhuu! Que se mete Wattam Me ha dejado Me ha dejado a nada Me ha dejado a nada ¡Gigi! Un L2 Increíble Me ha metido Sí A mí me ha metido Me ha dejado a 10 de vida O algo así O menos Incluso ¡Gigi! Oye, me he hecho 21 kills Creo, ¿eh? Sí, bueno Yo no he hecho nada Yo he hecho 15 Sí, claro Cuatro bots Y a uno Que lo he dejado A 10 de vida Estoy cocheando lloros Gente ¿Me podéis coger? Es que se ha asco, tío Va, con el grafo Le haría el mango Y ala